Sonó el general, gritaban por los radios Me están atacando quien me echa la mano Apoyo emboscada, vienen cuatro carros Siguiendo mi espalda, burledos al frente Me están disparando y no traigo respaldo Nadie me acompaña, también vengo herido Tan solo a diez cuadras, el 605 son mis coordenadas Amaro Azul Deportivo Copiado, enterado, contesté al llamado Animo a mi compa y ajusté al carro Que eso vengo haciendo, vengo acelerando Lo que me incomoda, que no está blindado Lo bueno es que corre, lo traigo enterado No creo que me alcancen por el pavimento A ver, delechanza, se están acercando Aguanteme compa, yo le marco en un momento Dos detonaciones fueron de granadas Quebraron los vidrios, volaron ventanas Díganme su veinte, donde está mi amigo Ya no se oyó nada Treinta segundos sin ruido Y recuerden, esto no es enfermedad Es violencia Y así son escolta de guerra con Su compa Jorge Santa Cruz Y con el grupo voz del mando compadre Aquí reportándome a Azul Deportivo No le contestaba porque solté el radio Diré de granadas, pero ahí voy en chica Liste a su raza Y que sea lo que Dios diga Aquí llegué compa y no miro a su gente Siga pa' adelante y no se desespere Doble hacia la izquierda y en doble sentido Soy el que maneja el comer amarillo Ya lo vi mi compa, cuéstele mi amigo Compaba yo madre, estos ya me poncharon Y traigo un plomazo en el puro tobillo Ni como pelarme, de esta ya no salgo vivo Se anda paniqueando, usted pidió el apoyo Póngase las pilas, tú un beso ese rollo Ahí le voy mi compa, ahí le voy con todo No dijo que cuatro, si son más de ocho Cinco, trece en fila con lanzagranadas Que me cubre el barret, no más entro y salgo Animo, plebada, hay que salirle el toro Y vengo echando balas Y se pegaron con todo Los de la emboscada fueron emboscados Con lanzagranadas fueron derrotados Aquellos dos hombres se hicieron compadres Loguito formaron grandes amistades Dicen que los jefes también festejaron Por la valentía de aquellos dos muchachos Era un sinaloense El otro de Durango no traía una comer El otro traía un camaro